Hay unas características generales de la personalidad del agresor sexual, pero también encontramos algunas características específicas para algunos agresores de los que ya hablaron las presentadoras y que encontramos de manera a veces incluso exclusiva en algunos agresores. Por ejemplo, en el agresor incestuoso que tiene ciertas características que le pueden distinguir de un agresor pedófilo, por ejemplo, o un agresor serial, si hablamos de las características del agresor incestuoso es una personalidad que él genera en el núcleo familiar del dominio, de poder, pero también de estar muy pendiente de la familia, de no dejarla a la jovencita, no dejarla salir de casa, de estar muy pendiente de que no tenga novio, es celoso, se muestra autoritario, dominante dentro del núcleo familiar y a nivel de calle puede ser muy pasivo, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de características o detalles sí los podemos ir señalando, podemos ir descubriendo que se han hecho investigaciones y que sí hay de alguna forma esta pequeña clasificación. Sabemos que el agresor en general son muchas las características que podemos encontrar, pero que específicamente ya podemos empezar a delimitarlos. Por otra parte, también se habla en el libro de algún tema que no se ha tratado mucho, sobre el uso de las drogas que se emplean para cometer las agresiones. Sabemos que muchos agresores sexuales utilizan la cola, la heroína, etcétera, pero de las drogas que se utilizan en las mujeres, por ejemplo, en las víctimas, que en muchas ocasiones dicen, ¿qué me pasó? Ya no sentí, ¿qué me sucedió? Se aborda por ahí un capítulo muy interesante de estas drogas que se están empleando en las mujeres, que son drogas que no tienen sabor, son drogas que adormecen a la víctima y no recuerdan de las circunstancias en las que fueron agredidas, estamos hablando de benzodiazepinas, estamos hablando también de drogas como la ketamina, hablamos también de, por ahí han oído hablar de la borundanga, esta es una droga que se llama escopolamina y se utiliza en las mujeres, se les da en cualquier bebida y tienen un efecto muy rápido para que la mujer pierda la voluntad. Y no recuerden más acerca de las agresiones, se puede ver mucho en los bares, en algunas reuniones cuando el agresor no tiene acceso a la mujer por muchas circunstancias. Otra de las partes que las frustraciones constantes, hablamos de, yo les quisiera hablar de todo, por eso salto de aquí también, hablamos de las teorías de la agresión sexual, pero por ejemplo, el desempeño del varón al tener constantes frustraciones de conquista con una mujer, le va a generar una impotencia y una reducción bastante alta, porque lo rechazan, porque quiere invitar a una chica a tener sexo y le dice que no, o porque queda incluso mal sexualmente con una mujer, son situaciones que van generando frustraciones y esto es constante, al contrario, ¿qué va sucediendo? Va tomándole odio y coraje a la mujer. Entonces, si no lo puedo lograr de esta forma, pues lo logro de otra. Te duermo, te volteo, aunque sea la amiga, aunque sea la conocida. La mayoría de las agresiones sexuales se da entre gente que conoce a sus víctimas. Entonces, sí es muy importante retomar este capítulo sobre las drogas y la violación. Finalmente, en alguna situación hablamos del tratamiento psicoterapéutico del agresor sexual. Se ha delegado mucha importancia y me parece fundamental tratar a la víctima con esa importancia. Debemos ser más conscientes de que el delito de la violación, de la voz sexual, el acoso sexual, el estupro, es cotidiano. Para la gente que trabajamos dentro de la Procuración de Justicia, lo vemos el delito cotidiano, diario. A veces no nos vamos a hablar. Entonces, sí es muy importante que analicemos a la víctima, que la comprendamos, que tengamos más biografías sobre prevención, sobre tratamiento para la víctima. Pero también estamos haciendo un lado al agresor sexual. Es la otra parte importante que debemos empezar a retomar en temas específicos sobre, por ejemplo, el tratamiento que se le debe dar a los agresores sexuales. Se trabaja muy poco sobre el agresor sexual, al menos aquí en México. Hay países como España donde se les ha dado gran importancia y han hecho bastantes estudios del tratamiento que se hace a nivel de penitenciaría y también a nivel de centros especializados para dar esta terapia. Sabemos que el agresor sexual es muy reticente a ir a tomar terapia, pero si no hay un medio de prevención a nivel de la penitenciaría, pues salen todavía con mayores problemas. Se ha trabajado mucho en países como Estados Unidos, Canadá, España, sobre terapias de corte cognitivo-conductual que están dando muy buenos resultados para hacer conciencia en el agresor, para devolverle esta capacidad empática con los que se puede y sobre todo con aquellos que solicitan el servicio para que empiecen a valorar la conducta que realizaron, la inadecuada conducta que realizaron en la víctima. Y ahorita es una de las partes que se está trabajando en estos países. En México no se ha trabajado, al menos, el conocimiento de un servidor. No se tiene un programa bien establecido. Por ahí en Puebla se maneja en alguna institución a nivel particular. Y si algunos de ustedes dan terapia, saben que llega alguna persona, pero les platica, no se abre, no se abre completamente para decirles que estoy aquí porque agredí a mi hija, porque sabe que es un delito ocultivo que es un delito, entonces tendríamos que, si nosotros sabemos de una persona que está agrediendo a un ser, a un ser querido, a una persona, a una víctima, tenemos la obligación de denunciar, aunque seamos psicoterapéutas y tengamos este código ético. Primero está el bienestar de la víctima. Bueno, pues todas estas serían algunas de las circunstancias por las que me día la tarea de integrar temas sobre estos temas, estos capítulos en este libro sobre el agresor sexual. Es complicado hablar del agresor sexual, ya lo mencionaron las presentadoras de una forma muy ampliada, algunas características que se encuentran, porque tendríamos que meternos a hablar de cada agresor sexual de forma exclusiva. Pero la idea es de que mi mayor anhelo es de que el libro sea útil, que pueda tener alguna utilidad como medio de apoyo bibliográfico y de tener un poquito más conocimiento acerca de la personalidad del agresor sexual, con todas estas deficiencias en su sexualidad, porque no solamente, como les decía hace rato, está lo psicopatológico, está sobre todo en medio el desarrollo psicosexual de los adolescentes, desde niños, adolescentes, adultos. La masturbación es un tabú. Nosotros en muchas ocasiones le podemos preguntar a alguna persona en una plática, ¿no? ¿Masturbaste en alguna época de tu vida? Y si alguna persona conocida de nosotros nos puede decir, no, yo no lo hice. Siendo un tema tan natural, debemos hablar con mayor naturaleza de la sexualidad humana. Esta parte que la debemos integrar en la familia, en la escuela, en foros como este, empecemos a atacar por ahí esta parte anómala de los futuros agresores que podemos quitar mucho si empezamos en casa, en familia, a hablar con gran naturalidad de la sexualidad, a que no es pecaminosa, a que es placentera, a que no pasa nada, empezamos a tener valores y límites, vamos a lograr, de verdad, una sociedad muy sana, como otros países. Hay países donde son incluso productoras de pornografía y la violación está muy reducida. Por ejemplo, Japón es uno de los países donde por sus altos valores en familia, hay poca agresión sexual, ahí viene por ahí un estudio, se menciona en el libro, y esto depende mucho de la familia, depende mucho de los valores que se ocultan y de una educación sexual transparente, clara, sin tampoco. Por mi parte, les agradezco mucho que hayan estado acompañándome, si vamos a dejar algunos minutos por si hay algunas preguntas, porque creo que ya me pasé un poquito de tiempo, con mucho gusto, si hay algunas preguntas, les vamos a contestar. Muchas gracias a todos. Aplausos.